¿Cómo ves el tema de que pueda llegar Pau Gasol a los Juegos Olímpicos? Que se hayan retrasado, a él le viene bien para poder recuperarse completamente y ver si llega a jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Tú crees que podrá tener esa retirada soñada en los Juegos Olímpicos? Ojalá, esa es otra cosa que obviamente no depende casi de nadie, ¿no? Porque las voluntades de todo el mundo están ahí, pero hay un hueso. Y es el hueso el que tiene que hablar. Yo creo que sí, la recuperación física está bien. Yo creo que la posibilidad de jugar una temporada, la siguiente, en el lugar donde él decida, donde pueda encontrar las situaciones adecuadas para poder competir, le vendrá muy bien. Porque le volverá a poner en la competición, le volverá a poner en un ritmo de juego, o le volverá a hacer probar esa recuperación total del pie en condiciones de estrés, de depresión. Y si la respuesta, como todos deseamos, será buena, pues yo creo que, tras haber hecho dos años en los que el desgaste no ha sido tan grande, porque los minutos que ha jugado en las últimas dos temporadas no han sido muchísimos, yo creo que esta temporada prácticamente lo pondrá, si todo va bien, en una situación, no digo ideal, porque ideal sería el Pau de 25, de 28, de 30 años, ojalá. Pero yo creo que es adecuada para poder, ojalá. Solo podemos cruzar los dedos. Y a ti como seleccionador, ¿crees que le vendría mejor, quizás, volver a Europa, y volver al Barcelona, y tener más minutos de calidad, a lo mejor de cara a esos Juegos Olímpicos, que en la NBA, que tendría ya un rol mucho más secundario, con menos minutos de calidad? Pues no lo sé, yo creo que al revés, quizás, ¿no? Que probablemente tener un minutaje consistente, pero no tan alto, con intervalos relativamente cortos entre partido y partido, reproduce más la situación, digamos, que debería volver a asumir cuando volviera con la selección. Así que yo creo que casi la situación sería más parecida a la de la NBA, con una exigencia de minutos, digamos, seria, pero limitada, y con una frecuencia de partidos bastante intensa, como al final va a ser una iniciada.